¡Hola, parceros! ¿Cómo están? Bienvenidos a su canal, Los Maestros Dalmisclip, buenos días, buenas tardes, buenas noches, estén donde estén te pido un fuerte abrazo, un cordial saludo y toda la fuerza en mi cosmos. Este video es presentado por Shittercake Creator 13 y también es presentado por Huawei at Gallery España que brinda las mejores ofertas y los mejores descuentos del mercado disponible para todos los dispositivos Android. Simplemente descarga, instala, configura Región España y disfruta. El día de hoy te traigo el guiño guiño que no es guiño, más bien el intercambia las gemas ya y también el bonus track del fin de semana. Así que si quieres y puedes te invito a que me acompañes a ver el siguiente video. Arrancamos entonces con el guiño guiño que no es guiño porque todos saben y te lo digo, es oficial, 100% oficial la noticia de que ya mañana será anunciado, lógicamente, Cardia Scorpion para que llegue el próximo miércoles. Así que te recomiendo que hagas lo que voy a hacer en estos momentos. Si vas a ir por el, ojo con esto, 10 al día, 40 al día o no vas a ir, pues no las intercambias. Pero te recomiendo que las intercambies de una vez porque ya es oficial. Cardia Scorpion va a llegar directamente como banner oficial para el miércoles de la próxima semana. Así que sin miedo y con total confianza puedes intercambiar tus gemas. Ahora llegamos con el bonus track y te recuerdo que para el día de hoy, fin de semana, tenemos fin de semana en el cual puedes canjear las, la luz central del santuario por los cofres o si quieres, también puedes canjear la luz central del santuario por el libro azul. Así que volumen de habilidad prácticamente gratis porque no vas a pagar un puto peso. Lo vas a poder hacer. También te recuerdo que siendo domingo puedes tener un mayor, una mayor caída de cajitas de flores si las abres al terminal el duelo sagrado, el duelo galáctico de el día domingo. Ojo con esto y también por último te recuerdo que hasta esta semana está en la tienda del campo honor, la volumen de habilidad de Hades y otros caballeros. Para la próxima semana tenemos a Minos de Grifón, Ariacos de Garúa, que son los que yo más veo. Y ojo con esto, Farao de Finge, también Lune de Barro y Orfeo de Lira, que son los más llamativos a mi parecer. Recuerda que si no lo has hecho todavía estás a tiempo de realizar el intercambio de gemas y materiales para que no te quedes sin esto. Y por favor, hoy, hasta hoy, tienes el chance para completar la torre del sello. Recuerda hacer la torre del sello, hacer los doce templos de Hades para que puedas obtener todas estas recompensas. En la torre del sello, por favor, hazla, completa todo, haz todos los pasos y obtén todas las recompensas. Y en cuanto a los doce templos de Hades, pues lógicamente, ya hasta hoy tienes el chance de poder obtener el máximo de las recompensas y de poder hacerlo porque ya se formatean. Realiza todo lo que sea PBE de tu cuenta y por favor, trata de gestionarla al máximo. Así que espero que te haya gustado este video para que tú y yo podamos terminar esta semana de la mejor forma posible. Sin más, me despido de todos diciéndoles gracias totales. Sean felices, Galva les dice ahí. Hasta la próxima, nos vemos.